Bueno, sanjuaneros, suena de estas caras, ¿no? Aquí tenemos a Raúl y a Visto, miembro, director, al fin de todo, de La Chigota San Juan. Aquí están ya los ensayos, porque se acerca ya el carnaval, que está aquí ya, ya, queda nada. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal, pueblo? San Juan, sanjuaneros, sanjuaneras. Qué bonito lo que escucho, ¿eh? Es que... ¿Te gusta? Bueno, me encanta. Yo es que me venía todas las noches, las noches que desayos, y me venía aquí todas las noches a escucharos. Aquí estamos preparando ya el carnaval 2023, y nada, y aquí estamos en las que después me carnaval, que María José, con toda su buena fe, no la ha prestado, bueno, María José, la situación no la ha prestado, María José es la presidenta, y nada, y aquí estamos hallando como... Como podemos, con el fresquito, que hace fresquito, que hace fresquito, la verdad que menos mal que tiempo acompañe un poquito. No, se está agustito. Bueno, pues me ha dicho Raúl que hace falta un tenor, un muchacho que cante bien. Si queréis abundarse, aquí estamos, vamos, aquí. Que cante bien, y lo más importante es que se lo quiera pasar muy bien, que se lo quiera pasar muy bien, que tenga buena, buena actitud, una actitud divertida, y que bueno, aquí ninguno canta muy bien, pero bueno. Y sobre todo que invita a las litronas, a los alevas después de... Ah, eso es lo principal, es verdad, eso no... Hombre, que tenga, que tenga, que tenga, que tenga un poquito de burro, burro, burro. Ahí está, ahí está. Aquí va a estar las puertas abiertas para el que quiere. Bueno, nada, ya sabéis, bueno... El nombre de la Chirigota, el año que viene, os lo vamos a decir, nos vamos a decirle mucho por ahí, ¿eh? Chirigota de San Juan, ¿vale? Chirigota, una Chirigota dependiente. Ahí va. Muy bien. Ahora, ¿qué? Ahora comerse en la cabeza, ahora. Y para todo el mundo que tenemos redes sociales, por si queréis poner algún mensajito, o si queréis ponerse en contacto con nosotros, Instagram, en Facebook, Twitter, la Chirigota de San Juan. Afectamos Bifu, Cuenta de Badoo, Cuenta de Banco, todo. Todo, en Taeta Negra, todo el que queréis. Aquí estamos. Pues nada, animaros, queremos un tenor que cante bien y que se lo pase bien. Ahí estamos. Venga. Gracias, San Juan. Adiós.